Fernando del Solar Foto, especial con lágrimas en los ojos Fernando del Solar anunció este viernes que se despedía de hoy, formato con el que reapareció en televisión tras una larga batalla contra el cáncer y que lo obligó a separarse por un tiempo de la pantalla chica. Hace tres meses la productora Magda Rodríguez y Andy me vinieron a buscar y me dijeron, Fer queremos que esta nueva etapa de hoy estés tú compartiéndolo con tres grandes y con toda la banda. Era un momento muy difícil para mí, pues venía saliendo de una enfermedad y que alguien se la jugará por mí y me dijera, Fer, ven para acá a chambear, fue de mucho valor y por eso estaré agradecido con... Magda de por vida, el actor contó en la emisión del programa que Magda y él se prometieron tres meses de trabajo, lo cual era un verdadero desafío para él, a ver si estaba a la altura del lugar, del programa. Siento que sí, que estoy más vivo, más fuerte que nunca, más feliz, más lleno de vida. No quiero cerrar las puertas, ya lo platiqué con Magda y quiero agradecerle al señor Azcárraga, agregó, dijo además que tiene varios proyectos muy interesantes en los que va a trabajar y por ahora deja esta puerta abierta. Agradeció a sus compañeros y, al jefe, que le ha dado la oportunidad de estar en el matutino, un gran sueño para él. Tras un aplauso, Andrea Legarreta tomó la voz para dedicarle unas palabras, eres un guerrero, lo has demostrado, no por la situación de lo que viviste con tu enfermedad, eres un hombre bueno, un compañero encantador y sin duda te va a ir muy bien. Esta es tu casa, el conductor, quien en el pasado estuviera al frente del programa Venga la Alegría se despidió con la canción, Échame la Culpa, de Luis Fonsi. Al término del programa sus compañeros compartieron en sus distintas cuentas de redes sociales fotografías con él y también mensajes de apoyo. Magda Rodríguez escribió en su cuenta de Instagram, Te adoro Fernando, gracias por estos tres meses maravillosos y coincidir, Galilea Montijo escribió en la misma red, mucha suerte mi querido Fernando, en todo lo que venga. Fue un gusto trabajar contigo, pero algo que llamó mucho la atención es que Fernando del Solar solo optó por compartir en su Instagram una foto del equipo de producción y no la que también se tomó y está expuesta en redes sociales del programa Hoy en donde aparece al lado de sus compañeros. Del programa, esto viene a reavivar los rumores expuestos en la revista TV Notas que señalan que Fernando decidió salir del matutino porque sus compañeras Galilea Montijo y Andrea Legarreta lo ignoraban durante la transmisión, aquí la foto que el programa sí compartió, programa Hoy Fernando del Solar renuncia a Hoy Galilea Montijo Andrea Legarreta. ¡Gracias!